Encontramos justamente aquí en Cartabio, donde se está llevando a cabo esta asamblea pública que se convocó la semana pasada, justamente por el tema de la delincuencia. Los actos delincuenciales en Cartabio están aumentando en las últimas semanas. Por eso, justamente los ciudadanos se unieron en esta tarde para convocar a esta asamblea donde se convocó la presencia también del capitán Gianfranco Huerta, de la superfecta Enric Ríos y también del comandante de la policía. También podemos ver ya lo que se está llevando a cabo adentro. Esta asamblea ha sido convocada para las 4 de la tarde, justamente. Estamos a la espera de cuáles son las acciones que se van a tomar inmediatamente, cuáles son las conclusiones de esta asamblea pública. Lamentablemente, Cartabio era un pueblo muy tranquilo. En las últimas semanas se ven actos de robo, están ingresando a estas viviendas en Chiquitoy, están asaltando a estos emprendimientos, a estos restaurantes. Entonces, es por eso que una ciudadana, al ver todo esto, la preocupación, también como madre que manifestó, porque ella también tiene el temor de que le pueda pasar algo a sus menores hijos, tomó el día de hoy convocar una asamblea. A las 4 de la tarde hemos podido ver la presencia también de las juntas vecinales, tanto de Barrio Santa Rosa, de Leóncio Prado, del Ingenio y de otras zonas, también como diferentes personajes públicos, también los regidores provinciales. El día de hoy, Pedro se anunció que la provincia de Azcope iba a hacer un aporte de 2.000 soles para poder reparar el patrullero. Como sabemos, no contamos con patrullero aquí en la localidad de Cartabio. El patrullero está malogrado desde el mes de enero. Entonces, todo esto, sumado a que también hay poco personal policial, ha hecho de que la delincuencia haga de las suyas en las últimas semanas aquí en la localidad de Cartabio. Estuvimos acá participando de una convocatoria que nos había hecho la señora Brenda Arroyo, con respecto, digamos, a tratar de ver el problema de la seguridad ciudadana en nuestro pueblo de Cartabio. Y no solamente Cartabio, sino Cartabio, también Chiquitó y Santiago de Cao. Indudablemente que se abordaba algunos temas que, como autoridades, estamos comprometidos a seguir ayudando. Y bueno, pues, nosotros ya sabiendo de esta reunión, fuimos a conversar con el alcalde provincial de la COPE, el señor John Vargas Campos. Y le hicimos notar sobre esta preocupación. Incluso, digamos, le manifestamos que teníamos la oportunidad de colaborar, digamos, con esta necesidad. ¿El alcalde provincial de la COPE va a aportar a la municipalidad provincial de la COPE para poder recuperar este patrullero que está malogrado desde el mes de enero? Sí, efectivamente, nosotros el día de ayer lo conversamos con el señor alcalde y él, digamos, nos dio la aceptación de que comprometiéramos la participación de la municipalidad provincial de la COPE con una donación de 2.000 soles para, digamos, amortiguar el costo de la reparación de esta camioneta. ¿Qué tal? Buenas tardes. También estás presente justamente en esta asamblea, también representando a la ciudadanía y también por parte de la preocupación que tienen también de que los actos delincuenciales estén aumentando aquí en Cartabio. Sí, buenas noches con todo. Recibí la invitación de la señora Brenda Arroyo y gustosa me he sumado también a esta iniciativa. Yo creo que el problema de inseguridad ciudadana nos está preocupando bastante y gracias a Dios hoy se ha llevado a cabo una reunión de manera satisfactoria donde hemos podido articularnos con la ciudadanía, las asociaciones, ha venido gente de Chiquitoy porque también se encuentran preocupados con estos temas delincuenciales y hay una buena noticia para la población, como es que se va a arreglar. Estamos nosotros reuniéndonos para poder arreglar una unidad móvil para que se quede perenne aquí en Cartabio. El costo es de 4.296. A esta causa se han sumado nuestros regidores provinciales que ya han pedido al alcalde John Vargas para que se puedan sumar. Hay un acuerdo que ellos pueden darnos 2.000 soles. Vamos a ingresar el día de mañana, 8.30 de la mañana, el documento para que se haga de manera formal y se haga el pedido en sesión de consejo. Nosotros solo nos faltaría 2.296, yo creo que es poco entre los negociantes, los empresarios, la gente, los ciudadanos podemos hacerlo. Y ahí es cuando ya entra la población a aportar nuevamente. Así es, entonces nosotros estamos viendo de repente hay una posibilidad de poder arreglar otra unidad. Ya tenemos 2.000 soles, estamos empezando bien, creo yo, y quizás ya el pueblo ha demostrado que todos juntos podemos lograr grandes cosas y de repente, como te digo, realizamos algo más grande, seguiremos tocando puertas y podemos tener otra unidad para acá, para nuestro Cartabio. Gracias, Doris. Buenas noches, sí, bueno, hemos asistido a la reunión que nos han invitado. Ya nos han hecho conocimiento las intenciones de trabajar en favor de la seguridad ciudadana. Nosotros, como tanto la subprefectura, como la Policía Nacional, siempre está predispuesta a trabajar en base a la seguridad ciudadana y creo que acá se le agradece a la población el compromiso que ellos tienen de asumir y contribuir en este trabajo articulado entre autoridades y sociedad civil. Sí, la reunión que se ha realizado ha sido todo un éxito. Estoy agradecida con el comandante, con el capitán, porque hemos recibido el apoyo. Se va a lograr el objetivo que ha sido recuperar, poder traer una camioneta a Cartabio que es de 4.200 soles. Estoy ya recibiendo ya el apoyo de todas las personas que han venido y vamos a volver a reunir porque se va a lograr, ya se logró. Vamos a ir a Trujillo a traer la camioneta y esta semana la camioneta la tenemos acá en Cartabio. Ese fue uno de los puntos. El otro punto ha sido que vamos a volver a realizar una Teletón en la cual vamos a obtener más camionetas para Cartabio porque se va a lograr, con el apoyo de la población se va a lograr y lo vamos a tener en Cartabio y en Chiquitoy. Agradezco a todos y espero que para la próxima reunión y para la Teletón apoyen todos. Muchas gracias. La presencia del alcalde, ¿no se ha visto el día de hoy? ¿Fue invitado también? Sí, le hice la invitación por medio del WhatsApp. Me dieron su número los chicos de la prensa. Gracias. 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 Gracias.